Amigos de esta tierra y adiós Nunca estoy en paz en el vivo de un arte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo de arte Y en mi vida no soporta el vacío, vacío Jamás debo demostrar de cubar Y encontrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Y en mi vida no soporta el vacío, vacío Jamás debo demostrar de cubar Y así de esta cadena se dice No llores y áñese para acá, compadre Venga para acá, compadre William ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!